Y esto es para ti, Tarapoto, Puyo Bamba, Calma, Tumbo María, y Tito, Armonía 10. Tarapoto, Puyo Bamba, Calma, Tumbo María, y Tito, Armonía 10. Tarapoto, Puyo Bamba, Calma, Tito, Armonía 10. Tarapoto, Puyo Bamba, Calma, Tumbo María, y Tito, Armonía 10. Tarapoto, Puyo Bamba, Calma, Tito, Armonía 10. Y nuevamente Para el Perú y el mundo Las canciones de mi pieza Marmonía 10 Quiero ya olvidarte No lo consigo Porque está en el centro De mi corazón Quiero ya olvidarte Y no lo consigo Porque está muy dentro De mi corazón Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré Y en otros lugares Ahí me quieres Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré Y en otros lugares Ahí me quieres Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Si me vas dejando Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Ahí yo estaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares Ahí me quieres Y para mi gente linda Conciencia de Puro Juliaca Juancaverica Juanqueño Y todo el Perú Armonía 10 Conciencia me mata El llanto me deja El alma Conciencia me mata El llanto me desgarra El alma El alma Que llevo Y el alma de dolor Se muere Tristeza Que llevo Y el alma de dolor Se muere Malaya Mi suerte Mis signos Solo son tormentos 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 Que matan Que matan De dolor Mi vida Tormentos Que matan Que matan De dolor Mi vida Música 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 Arentes Cusco A Bantai Andagua Añabamos Con la primerísima Almonía 10 Música Conciencia me mata, el yacto me desgarra el alma Conciencia me mata, el yacto me desgarra el alma Trincheza que llevo y el alma de dolor se muere Trincheza que llevo y el alma de dolor se muere Malaya, mi suerte, mis signos solo son tormentos Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Y eso es para ti, Tarapoto, Cuyo Bamba, Calma, Tumbo María Quintos, aponía diez Por qué lloras, Charatita, por qué lloras, Charatita Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto Si quieres tu natanito, si quieres tu natanito En la noche te daré yo, en la noche te daré yo No te hagas la loquita, no te hagas la loquita No lloras por tu marido, lloras por su natanito El bellaco es el más grande, el bellaco es el más grande Es lo que a ti te gusta, el natanito guayabo Óyeme, Charatita, cómo te gusta mi platanito Y las canciones de mi pieza, armonía diez Hay platanito verde y maduro 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 Y nuevamente, armonía diez Y las canciones de mi pieza, para ti Perú Con las manitos arriba, los brazos arriba mi gente ¡Eso! 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 La bequita del vecino Caralba Es muy loca cuando pasa solita No tiene miedo ni al lodo Caramba Cuando pasa por el Monte Mandila No tiene miedo ni al lodo Caramba Cuando pasa por el Monte Mandila La bequita del vecino Caramba La bequita es muy celosa, bandida Cuando pasa por mi casa solita La bequita es muy celosa, Caramba Cuando pasa por mi casa solita Le invitan a mi mochito, bandida Para llevarle a España, Caramba Le invitan a mi mochito, bandida Para llevarle a España, Caramba Salgando, salgando, salgando mi gente Para ti Perú, armonía diez Un sentimiento y cariño, alegría y amor Las canciones de mi pieza Y ahora todo La manito se arriba, la manito se arriba Con alegría, con amor Para ti La bequita del vecino Caramba Es muy loca cuando pasa solita La bequita del vecino Caramba Es muy loca cuando pasa solita No tiene miedo ni al lodo Caramba Cuando pasa por el Monte Mandila No tiene miedo ni al lodo Caramba Cuando pasa por el Monte Mandila Y ahora escuche mi lamento Con armonía diez ¡Vamos! 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 El burro de mi compadro está muy enamorado lo tiene bien amarrado dentro de su corral aquí era en la madrugada el burro se le ha soltado y en toda la población Se armó una revolución Ahí viene el burro de mi compay Tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro de mi compay Tengan cuidado con su animal Oiga compay, esconda su animal Lo que es un burro compay Por ser muy enamorado El burro de mi compay Hoy se encuentra encarcelado De nuevo en su forral No hay burra que se alezca Al burro de mi compay Pues todas en la ciudad Por él van a ser mamá Ahí viene el burro, burro de mi compay Tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro de mi compay Tengan cuidado con su animal Pero que burro compay Ahí viene el burro, burro de mi compay Tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro de mi compay Tengan cuidado con su animal Y a todas las burritas A su casa Porque ahí viene el burro de mi compay En el burro de mi compay Y su tienda líder, Eric Barro La llenda Loma y Canso está Donde te quiero con mucho amor La llenda Loma y Canso está Donde te quiero con mucho amor Frente a mi casa siempre hay Más atrás y tomaba yoga Muchas calleras poniendo esta Para el gasodio que vaya bien Para el pedido de la novia Lita parada y hay que aprender A su excelencia donde se da Para que bailes sin descansar Aunque yo ponga mi acera Y mi casita lo alegrará Aunque yo ponga mi acera Y mi casita lo alegrará Y las palmas Eso La carileña Si suena Suena Claro Suena Ariel La Loma Muñay Caras, caras, muriquiquiqui Caras, caras, muriquiqui Alza la pata, muriquiqui Alza la pata, tú me dices Caras, caras, muriquiqui Caras, caras, muriquiqui Caras, caras, muriquiqui Caras, caras, muriquiqui Sigue saltando, muriquiqui Sigue saltando, tú me dices Caras, caras, muriquiqui para las caras Curitinle. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Ay, corazón, ay, corazón Ay, corazón, te dale mi amor Algo mía, diez, para la señora Yuli y su esposo Con mucho cariño Un abrazo Armonía, diez, la caribeña Si suena, claro Lalo Capuñay y la Pagmans Y la manitos arriba Eso Hay muchos que no se han bañado esta noche, este día Tienen miedo, levanta los brazos Se le quebró el ala Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Ay, corazón, ay, corazón Ay, corazón, te dale mi amor Armonía, diez, discoteca, líder Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Te vas de mi amor Y todo el mundo con las manos, arriba Con las manos, arriba, con las manos, arriba La caribeña Si suena Si suena Claro Lalo Capuñay Para Rory Javier y Malú Con mucho amor Y esta canción Negreta Para ti, mi amor Ojos negros Y soñadores Ojos negros De mi guambra De mi guambra Perdidos por ti Ojos negros De mi guambra Perdidos por ti Dejas a tu pobre amante Llorando por ti Dejas a tu pobre amante Llorando por ti Y si tú no me acostumbras A que yo me iba tomando Y si tú no me acostumbras a que yo siga chumando Es de irme guambrita llorando por ti Ay, ay, guambrita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tu ojo negro que me hace llorar Armonía 10 Producciones Acuario Para el barco delgado Ojo negro que me pondrá perdido Por ti Ojo negro que me pondrá perdido Por ti Descase a tu pobre amante llorando por ti Descase a tu pobre amante llorando por ti Y si tú no me acostumbras a que yo siga chumando Y si tú no me acostumbras a que yo siga chumando Es de irme guambrita llorando por ti Ay, 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 guambrita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tu ojo negro que me hacen llorar Armonía 10 La caribeña Si suena Claro La loca buñay Y la mala Las canciones de mi pieza Para ti, Perú Sigues La loca buñay Ay, amor, me dicen que te vas Me dicen que te vas Andate pues Andate pues Morenitas como tú Amondónese de allá Morenitas como tú Amondónese de allá Armonía 10 Para ti, chiquelayo Para ti, chiquelayo Ay, amor, me dicen que te vas Me dicen que te vas Andate pues Andate pues Morenitas como tú Amondónese de allá Morenitas como tú Amondónese de allá Armonía 10 De la mano con la caribeña Suena 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 Claro Claro La puñay Gracias, chiquelayo Hasta la próxima Y el aplauso Y el aplauso Para la armonía 10 Y las palmas arriba Las palmas arriba Fuerte el aplauso Para la primerísima Armonía 10 Palmas, palmas Para la Orquesta que reconoce